Somos hijos e hijas de la precordillera, somos pobladoras, somos inclusión, somos comunicación popular, somos la voz de aquellos que no han sido escuchados, somos agua libre, somos reciclaje, somos madre tierra, somos independientes, somos la voz de las pobladoras y los pobladores, necesitamos tu patrocinio. Ingresa a la página del CERVEL ahora, reales pobladores para tener una real representación.